Música Mi nombre es Leonel Rojas, desde hace 5 años más o menos que entreno para pelear y mi objetivo siempre fue ser profesional. Vengo de Argentina y ahí entrenaba en Demonios Team Argentina con para mí, quien es una eminencia del Muay Thai, el Gastón Granados y empecé peleas amateurs, kickboxing, Muay Thai y poco a poco me fui metiendo también en el Girsu entonces empecé con la CMA semi profesional y demás hasta que mi entrenador me dijo listo, estás listo, la puedes debutar siempre trato de basarme en mis fortalezas, en quién soy yo y en cómo peleo porque más allá de eso, quien sube a la pelea, quien está en mi cabeza ni más ni menos que yo y mi esquina entonces es una preparación en equipo donde yo pongo a prevalecer mis virtudes así que lo que hago es trabajar en ser lo que soy no un simio, ese es mi apodo entonces soy bruto, soy fuerte y trato de que mi oponente no sepa qué le pasó lo chocó un camión y ahí fui yo ese es el show que yo trato de dar desde que estoy en México y ya hace un año y tres peleas nunca fui local entonces ser visitante ya es mi estilo siempre soy el underdog, siempre soy el de cierto modo subestimado ante la pelea entonces eso es lo que a mí me da cierta fortaleza de decir bueno acá estoy y ahora les voy a demostrar en quien no confía en verdad además habiendo dejado a Argentina para venir a pelear y para hacer lo que estoy haciendo ahora dejé mucho entonces sé que no puedo perder y esa es mi cabeza lo que me hace fuerte esta pelea se va a desarrollar sin dudas en un choque de poder contra poder sé que mi oponente es muy fuerte, sé que tiene un trabajo muy prolijo un boxeo muy bueno y que le gusta dar y recibir entonces sé que va a ser una pelea explosiva yo estoy listo para ir y para ver quién queda de pie la gente que nos va a ver tanto la gente que va pues mis amigos de Costa Rica que me vienen a ver y todos los que vayan a llenar ahí el evento van a ver poder arriba de esa jabalda van a ver un show de golpes estoy seguro que va a ser de verdad la mejor pelea del evento porque vamos a estar dando todo, dejando todo y seguramente se van a prender en al menos los 10 segundos finales de cada round van a ser lo mejor que vieron en años, de verdad hay que tener de verdad huevos desde ya por subir tengo mucho respeto al igual que espero que me lo tengas vos va a ser una gran pelea espero que estés listo porque voy con todo Leonel Rojas el simio argentino radicado en México del Academia Invictus Chihuahua Demonios Team dos ganadas una perdida cinturón azul de Brazilian Jiu Jitsu y bueno en la entrevista pudimos ver donde sale con Gastón Granados es un reconocido peleador de Muay Thai, verdad sí, Argentina, claro claro que sí ahí viene con toda la energía ahí viene a demostrar a ganarse al público y como vos lo dijiste en otras cosas y en otras ocasiones no es sencillo cuando uno va a otro país los que han peleado o hemos peleado afuera saben lo que es eso, verdad sí, es complicado, claro a usted lo llevan no a perder pero sí hay cierta desventaja sí, la gente dice que usted tiene un pie un pie y un golpe menos, verdad ya va perdiendo y ahí es como que el coraje y las ganas de ganar es lo que lo que determina lo que me tiene distraído ese cabello ahí, ese sol ese es un sol, verdad parece que es como un sol lo que se hizo Erick, un saludito para Gonzalo Manzanita Gonzalo Manzanita nuestro amigo saludazo y para mi familia que me están viendo mi papá, mi hermana y mi mamá bueno, para mí en lo personal pelear acá en casa significa pues la sangre mía estando acá en Costa Rica otra vez peleando profesionalmente acá en amateur no lo hice mucho pero ahora en profesional sí pues estamos trabajando más en eso gracias a INF que bueno es una gran liga y me toma en cuenta sabe la calidad de pelea que yo que yo desarrollo siempre entonces para mí significa muchísimo Josué Bojones es un compromiso importante tenemos que defender la bandera tenemos que defender la bandera y en casa entonces es una gran responsabilidad pero de la cual no pongo tanto peso no pongo tanto peso porque creo que si sobrecargo el peso en mi espalda eso me puede afectar entonces me gusta sentir que es una pelea más y como bueno hablaba en la última entrevista cada pelea yo la veo como una pelea por título entonces esta pelea no le quita importancia a ninguna de las pasadas es una pelea muy importante igual que todas y yo voy a salir con todo he visto de él las peleas que he visto y hemos analizado tiene un buen desarrollo en el juego de pie pero no me voy a guardar nada no me voy a guardar nada y peleo en mi casa y mi casa se defiende con garras mi casa se defiende con puños entonces sé que él va a venir bien preparado y todo pero no le voy a dar oportunidad de que haga absolutamente nada la gente para esta pelea va a poder esperar un Bojorge muy potente muy potente muy rápido frío y calculador eso es lo que lo que les puedo prometer también sea donde sea que caigamos o sea que vayamos al piso o sea que trabajemos arriba patiemos siempre voy a estar listo para cualquier tipo de situación eso lo estamos trabajando desde hace un mes en el campamento entonces estoy listo para cualquier tipo de situación pero sí pueden esperar un Bojorge bien completo y bien potente hola Leo bueno un gran saludo espero que vengas súper entrenado que vengas súper listo porque yo estoy más que listo para esta pelea espero que disfrutes Costa Rica poderte conocer es todo un placer y nada a dar un buen buen show José Bojorge 25 años de edad peleador aguerrido es muy técnico a mi me gusta mucho verlo pelear Ericko es un peleador que se planta bien ahí bueno aparte que es de la academia de MMA Costa Rica ya vimos el estilo de ellos que es es un estilo inteligente a la hora de pelear de pie en el striking cuatro peleas ganadas y eso es la segunda en línea que tenemos en INF y tenemos el placer está invicto sí está invicto sí y esa es la segunda pelea consecutiva que tiene en INF estuve peleando en la cartelera anterior donde contra el Mazumurillo y le ganó y ahora viene a hacer su pelea internacional contra el simio Leonel Rojas sin embargo el simio es un poco más largo que él me parece es bastante largo y tal vez tal vez no puede hacer que sea tan alto pero la textura corporal lo hace de manos largas ¿verdad? sí se ve bastante no le dicen el simio por vara no como todo chango tiene las manos tiene las manos largas tiene buen alcance ahí tenemos a Borges ya entró a la jaula ahí Borges con todos los respetos a sus oponentes lo veo incluso mejor preparado físicamente que la pelea anterior vamos con la pelea pro semi estelar de la noche en las 165 libras en la esquina azul de Argentina de la academia Invictus Chihuahua con 30 años un récord de dos ganadas una perdida y cero empatadas presentamos a Leonel Simio Rojas en la esquina negra de Costa Rica de la academia MMA Costa Rica con 25 años un récord de cuatro ganadas cero perdidas cero empatadas presentamos a Josué Bojorge como referee principal presentamos a Esteban Solano esta pelea es presentada por Locos por las motos Érico ese corte a usted se le vería ya porque querés hacer leña al árbol caído está haciendo las Esteban está haciendo las indicaciones ahí ya y vamos a las hostilidades al estilo Rodman me parece si tiene como ese estilo un toque viejo ya no saben quiénes son las nuevas generaciones pero ahí está igual esa es la pelea de los peinados porque Borges se trae un mohock pero no se guardan nada y de una vez se van y de una vez todavía más viejo y una vez ahí va por el takedown con un double muy bien Borges muy bien Borges con suave ahí controla trata de hacer una buena base ya lo montó ya lo montó va a castigar va a castigar derrubando la espalda ya tiene los dos ganchos adentro vamos a ver tiene bastante tiempo para trabajarlo es una posición muy 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 segura ya me logró meter esa matalión vamos a ver creo que el guante todavía no le permite ahora sí lo va a trabajar y tiene bastante rato no todavía lo está defendiendo ahí tenía como una especie de face lo decía vos ahora se está levantando para 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 va a cambiar va a cambiar el armbar peligroso ahí cambiar el armbar si no lo tiene bien asegurado porque podría quedar abajo y ahora sí se invirtió la posición va a parar un equipo ahora el mono el mono queda arriba pero va a parar un equipo ahora regaló la posición vamos a ver tiene que ser tranquilo va a buscar la llave de pierna que fue lo que le ayudó lo que le ayudó a conseguir la pelea la última vez pero no ya se puso de pie muy bien muy bien por parte de Borges sin embargo tiene que buscar la esgrima tiene que buscar la esgrima porque ahí lo están controlando y no regalar la espalda el wizard ahí está tratando de hacerlo exactamente pero lo derriban muy bien por parte del simio se ve bastante técnico este muchacho y bastante tranquilo porque estuvo en una posición comprometida y logró levantarse invertir la posición y ahí lo tiene en ese control podría atacar con rodillas pero se siente bastante fuerte para me parece que está buscándola muy bien por parte de Josué esa inversión me gustó bastante como lo logró poner en el piso desde una posición complicada Ericko sí ahí está complicado vamos a ver si tiene la fuerza la mano derecha tratar de sacar esa mano derecha sin embargo ahí no tiene nada un poco de sangre aquí en el rostro del argentino hay un pequeño ligero corte en la ceja derecha de él pero yo le creo porque el tiburón de la sangre es usted el medidor de sangre aquí lo tengo tal vez puede ser un arruñazo o algo así porque no vi un golpe certero en esa zona y tampoco tiene como como que esté fluyendo la sangre de la cabeza ahora el control es por parte de Bojorge va a regalar la espalda de nuevo es un apropósito sí es un apropósito claro sí para evitar el castigo ahí se está levantando y va a tratar de cruzar el brazo para volver a obtener recordemos que Josué tiene un pulmón increíble él tiene un aire que nunca para de tirar golpes él está acostumbrado sus entrenamientos son extensos y bastante ahora sí vamos a ver si tiene encajada la llave de la Mataleón ahí con la posición en la está invirtiendo creo que no creo que todavía la mandíbula lo está protegiendo pero parece veo la cara del argentino un poco está pegado está pegado bien claro claro la gente explota en moción Eriko es para menos esa ha sido la noche de la Mataleón muchas peleas han sido finalizadas por Mataleón esa técnica hay que trabajar más a defender Mataleón en los archivos muy bien muy bien por parte del argentino hizo una no créanle complicó la pelea por unos momentos Eriko no por supuesto hubo varios 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 scrambles ahí en los cuales Borges tuvo la paciencia de recuperar la posición donde no estaba cómoda eso sí el mono nunca tuvo una posición concreta con la cual golpear para poder asegurar ir haciendo el daño verdad sí a pesar de todo lo hizo bastante bien y Borges es un peleador que que viene creciendo verdad y va 5-0 eso habla por él verdad también y ahora con su pelea internacional ganador del combate por Mataleón de la esquina negra Josué Borges ahí de manera muy respetuosa reconociendo levantándole la mano a su oponente porque hablamos comienza con respeto termino con respeto lo que pasa en el medio nunca sabemos pero una pelea más que no llegamos al segundo round se acabó bastante rápido buenos intercambios de golpes como dijiste Borges no paró de tirar golpes y atacar y hacer giros volteretas scrambles para poder salir de las posiciones estaba mal ahí aguantó la tempestad viró y logró sacar esa Mataleón al extender las piernas claro los tiró por completo y le estiró el cuello entonces lo abrió y le pudo pegar la llave no había manera de defenderlo ahí eso sí ahí fue ya cuando acabó la pelea por completo sí también un poco de frustración por parte de Leonel el simio do o Faith ¿Cómo o , o o o